Kelly Gris es una influenciadora estadounidense de las redes sociales, modelo y estrella de Instagram. Como modelo, está bajo la agencia de modelos llamada Unruly Agency y ha colaborado con varias marcas y revistas populares. Además, una chica que se parece a ella se ha casado con el empresario estadounidense Dan Bilzerian, y ella ganó el centro de atención. Aquí vamos a mostrarte detalles de su vida, pero antes, regálanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Kelly ha acumulado muchos seguidores después de sus impresionantes y sexys fotografías. Ha hecho alarde de su cuerpo en lencería y trajes de baño de diseñador. Por su trabajo, ha viajado por todo el mundo, incluyendo India, Tailandia, etc. Muchos de sus admiradores deben querer saber el estado de su relación a partir de ahora y su carrera. La popular modelo nació el 5 de noviembre de 1998 en Carolina del Norte, Estados Unidos, bajo el signo zodiacal escorpio. No ha brindado información sobre sus padres o hermanos en los medios de comunicación. Sin embargo, de vez en cuando publicaba fotos de su familia en su página de Instagram. Además, tiene nacionalidad estadounidense y pertenece a la etnia caucásica blanca. La hermosa influencer tiene un cuerpo delgado y bien tonificado, que tiene medidas corporales de 31 pulgadas de pecho y 25 pulgadas de cintura. Su cuerpo mide 5 pies y 4 pulgadas o 1,63 metros y pesa alrededor de 53 kilogramos. Ella tiene el color de los ojos azules con el color del cabello rubio. Además, ha estado acumulando buenos ingresos de su carrera como modelo, así como también de su carrera en las redes sociales. Sin embargo, no ha proporcionado información sobre su salario o ingresos anuales. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas de las fotografías de Haley? ¿Crees que su carrera continuará creciendo o que solo será una más en el océano de chicas bellas de Instagram? Deja tu comentario, suscríbete a ABC Indiscreto y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti.